¿Qué es el debate, la jornada y las emociones? Gracias a la extraordinaria, la excelente respuesta que hemos tenido de la ciudad de Medellín y de todos los participantes y las participantes de esta séptima conferencia, la paciencia que han tenido en todo momento ante las dificultades de poder entrar a todos los lugares. Esto es algo bastante raro de entender. Hoy por la mañana hubo 500 inscriptos, por ejemplo. Ayer por la mañana, 1.500 inscriptos más. Y si siguen el hashtag Claxo2015 van a ver una buena cantidad de personas diciendo que quieren que esto dure una semana más. Y no deja, aunque esto naturalmente sería imposible para las energías de todos nosotros, no deja de ser quizás el mejor reconocimiento de que estas séptimas jornadas han sido un éxito y que las octavas jornadas, que la octava conferencia será todavía mucho mayor. Muchos nos preguntaban dónde será la próxima conferencia. Y en la Asamblea General de Claxo, el lunes, al comienzo de esta conferencia, definimos que para poder tomarnos el tiempo necesario como para elegir el mejor lugar, pensamos en 5 alternativas. Las 5 son todas excelentes, y naturalmente nos gustaría decirlo en las 5 ciudades que hemos elegido, pero alguna de ellas será la sede de la octava conferencia. Son la ciudad de La Habana. La ciudad de Quito. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Lima. Y una ciudad que viene con un voto muy especial porque se fue de aquí diciendo, dile a todo el mundo que yo voto por esa, la ciudad de Montevideo con el apoyo del Pepe Mujica. Por cómo viene la mano, quizás en el 2018 estaremos haciendo la decimosegunda conferencia. Y nos entusiasmaremos seguramente con hacer muchas más. Pero quería entonces agradecer a todo el equipo también de la Alcaldía de Medellín que nos ha apoyado y nos ha prestado todo su esfuerzo, todo su compromiso también al gobierno del Departamento de Antioquia. Queremos agradecer en particular a la Secretaría de Educación del Gobierno de Antioquia, a la Vicealcaldía de Educación y Cultura de la Ciudad de Medellín, a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, a Fernanda Zaforcada, que es la directora académica. Es de hecho la verdadera responsable de que todo esto haya funcionado como funcionó, a Laura Gastón, a Pablo Bomaro, coordinador de grupos de trabajo, a Nicolás Arata, coordinador de la red de posgrado, a Dominic Babini, a Daniela Perrota, a Karina Vidaseca, a Sebastián Higa, a Marcelo Yardino, y a Lucas Ablech, que son los coordinadores de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, que coordinan los equipos que han estado aquí trabajando y que trabajan todos los días para que Claxo sea una red que crece y no para de crecer. También al equipo de ECO, que es la operadora que organizó y gestionó la posibilidad de que esta asamblea funcionara de manera tan excelente. Y quiero destacar además de Carolina López Forero y todo su equipo, a Miguel Jaramillo Luján, que nos apoyó. Quiero decir especialmente que estamos muy felices por la simpatía, la paciencia y la eficiencia con que esa cantidad de chicos y chicas con sus remeras blancas nos estuvieron acompañando estos días. Y muchas veces soportando nuestro mal humor y nuestra ansiedad. Vamos entonces a tener tres momentos aquí en este cierre. Primero, los vamos a invitar a ver una película que ha sido producida y coordinada, desarrollada, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cine Argentino, a Telesur y a Claxo. Primero, una película de Martín Granovski, que está aquí conmigo. Martín ha sido el idealizador, el coordinador y el gestor de este extraordinario documento histórico que van a ver ustedes aquí, que refleja los momentos más importantes de lo que quizás es también uno de los más importantes momentos de la historia contemporánea de América Latina, que es la cumbre de Mar del Plata, en la cual toda América Latina le dijo no al alca. Y quiero pasarle la palabra a Martín, que hará la presentación de la película que rápidamente vamos a ver, después de la cual pasaremos a... Se me hizo un blanco, como en una prueba. ¿A qué pasamos? Vamos a hacer un acto también de entrega de unos documentos y de un diploma, de una experiencia que ha realizado Claxo. Pasaremos después, o quizás esto lo hagamos antes, a las palabras del señor gobernador del Departamento de Antioquia, Sergio Fajardo, y luego a la mesa de la que participarán nuestro querido Boaventura de Sousa Santos y nuestro admirado y querido juez Baltasar Garzón. Le paso entonces la palabra a Martín para presentar la película. La película tiene una versión más larga que esta que vamos a presentar aquí, esta es una versión condensada y estamos seguros que les va a encantar. Muchas gracias. Gracias. Gracias Pablo, gracias a todos, gracias amigas, gracias amigos, gracias compañeras, gracias compañeros. Este tipo que acaba de hablar, Pablo Gentil y el Secretario Ejecutivo de Claxo, tiene una rareza, que piensa las cosas, que se entusiasma con las cosas y además las hace. Me parece que esa rareza es compartida por todo el equipo de Claxo. Yo quiero agradecerle especialmente a Pablo, quiero agradecerle también a Fernanda Zaforcada, quiero agradecer a otras dos mujeres que muy de movida creyeron en esta locura de hacer un documental en tres meses, porque el 5 de noviembre acaba de cumplirse 10 años de la cumbre de Mar del Plata que le dijo no al Alca. Una es Patricia Villegas, la presidenta de Telesur. Otra es Lucrecia Cardoso, la presidenta del Inca de la Argentina, del Instituto de Cine. El documental fue dirigido por Luciano Leirado, el director de fotografía es Gabriel Pomeraniec, el productor ejecutivo es Iván Granowski. Yo les agradezco a ellos que no pudieron venir porque estaban terminando el Festival de Cine de Mar del Plata, porque es mi primer documental y sin su realización esto hubiera sido absolutamente imposible. Quiero agradecer también al equipo con el que venimos construyendo y desarrollando Claxo TV, que es una plataforma de acceso libre, a Guido Fontán y a Ale Gambina y a todos los compañeros y compañeras de Claxo. Les quiero decir que podemos firmar todos los convenios que sean, pero básicamente usen el material, úsenlo para dar clase, para tomar clase, para divertirse. Todas las personas que están acá, buena parte de los que están acá, han sido entrevistados y serán entrevistados otra vez por nosotros. Esto no es para que lo guardemos y para que lo archivemos. Y por lo mismo, la idea con el documental que van a ver, no es un acceso restringido. Ese mismo criterio de Claxo, ese mismo criterio del acceso libre, esto es para facultades, es para sindicatos, es para movimientos sociales, es para que se discuta, es para que si alguno lo quiere ver con nostalgia, lo mire con nostalgia. Si alguno lo quiere ver por los tiempos pasados, lo vea por los tiempos pasados. Pero sobre todo, para que pueda verse lo que a mi juicio es la única rebelión colectiva, o la primera, vamos a ponerlo en otros términos, la primera rebelión colectiva de América Latina a nivel de Estados. Rebeliones de Estado. Hubo muchas rebeliones a nivel de pueblos, hubo muchas rebeliones a nivel de Estados individualmente. Esta, creo yo, esta cumbre de Mar del Plata fue la primera rebelión colectiva. En el documental que van a ver, hay algo que no pasó nunca, que es esto. Y la otra cosa es que lo cuentan los propios protagonistas, Lula, Evo y muchos más. Otros protagonistas no los cuentan porque Hugo Chávez y Néstor Kirchner se murieron. Y está en el documental de otra manera, está en el documental por lo que hicieron. Y el recuerdo es de los otros presidentes, en todo caso, y el nuestro. Y es algo, entonces, que nunca se hizo, nunca se le dijo no colectivamente a nivel de Estado a un proyecto de los Estados Unidos, que en realidad era la formación de un bloque con Estados Unidos a la cabeza. Y nunca esas imágenes aparecieron públicamente como aparecen esta vez. Ojalá les guste el documental, después les vamos a pasar a todos y a todas las que están aquí los links para que lo puedan ver y usar de aquí en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.